Del suelo Me les estapo como un gato por la noche Se acuestan mierda porque se le la ponchen Quieren sonar porque creen que me conocen Quieren un niño pero siempre tosen Ya no estorben ni salen natos como a Beethoven Quieren sonar pero siempre doy el doble Traje naves pa' que la aborden Fumento bien lo que sale de mi abdomen Baja calidad nunca se conformen Me ve tu puta y esta que me la come Vengan y prueben buenas mieles Ahora estos adictos son mis fieles La calle con sus placeres Luz de luna y amaneceres Cero plata y dos Mercedes Quiero salud y muchas mujeres Yo por la calle miro mucho farsante No me sirve ni siquiera pa' un instante Lo que yo traigo es de lo más elegante Ellos quieren basura y yo traigo diamante Nací pa' hacer lo que nadie hizo antes Pa' reventar los altoparlantes Metafísico, enervante Calmantes montes que te parto en partes Y como de costumbre vas a salirme con la mía Voy a quedarme loco con tanta porquería Voy a morir haciendo nomás lo que quería Vine a dejar demasiado seguro al cote pía Fuck la motherfucking policía Kilos de labia, kilos de maría Signos de rabia en mi caligrafía Directo a tu cerebro como lobotomía No te metas con lo mío Déjalo para los críos Que yo vengo protegido Por los santos, por los libios No te metas con lo mío Déjalo para los críos Que yo vengo protegido Por los santos No te metas con lo mío